... Yo como cada día en un bar, de la soledad que hay en mi barrio... ...el dueño del bar se llama Juan, y el bar se llama Barrambo. Me llamo Chemi Santavarina, soy el director de la Escuela de Hostelería de Leyoa... ...atendemos los comedores universitarios del campus de Leyoa... ...y llevamos casi 30 años en este campus, formando cocineros, pasteleros... ...carniceros, y de alguna forma atendiendo también los comedores... ...para que todos los estudiantes, profesores y personal de aquí de la universidad pueda comer. Juan, cambiar menús y allí, puso sin hacha hortaliza, hoy mona verdura con B. Ofrecemos servicios de formación a nuestros alumnos, tenemos 400 alumnos... ...que ofrecemos ciclos formativos de formación profesional... ...de la rama de hostelería y turismo, los ciclos formativos de cocina... ...dirección en cocina, servicios, dirección en servicios... ...pastelería y panadería, y carnicería y charcutería. Y consecuencia de las prácticas que realizan nuestros alumnos... ...ofrecemos tres servicios de comedor y una cafetería... ...que son el servicio de menú del restaurante de Choquitea... ...el servicio de buffet del restaurante Alcatele, en el que nos encontramos... ...el servicio de carta en el restaurante Luquichene... ...y la cafetería con servicio de bebidas y de pinchos. La planificación de los menús se hace con una semana o dos... ...muchas veces también de alteración... ...de manera que programamos los platos que vaya a haber... ...con tanto tiempo por dos razones... ...para que el alumno los pueda ir preparando... ...y por otro lado también, para tener margen... ...para conseguir todos los alimentos y los géneros... ...que necesitamos para prepararlos. Por otra parte también, de esta forma podemos informar... ...a los clientes a través de nuestra web... ...de los menús que va a haber siempre con una semana de alteración... ...es decir, en nuestra web puedes ver los menús... ...de la semana actual y de la semana siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! El horario del servicio de carta es de dos a tres... ...y la cafetería también de... ...se abre a la una y se cierra a las tres. Los precios pues son bastante reducidos... ...entonces el menú del día ahora mismo cuesta cinco euros... ...lo único que nos preocupa a nosotros es recuperar lo que nosotros... ...gastamos en esos géneros, en esas materias primas... ...que es con lo que nuestros alumnos elaboran los platos... ...que es lo que tienen que aprender. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Le haga usted!